Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vengo a traeros de nuevo un paquetito que me ha llegado desde la página web Shop Misa que ya os enseñé en su día, que es una página súper 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 barata, o sea, todo cuesta un dólar. Todo lo que hay en la página cuesta un dólar. Sabéis que los gastos de envío, como ya os dije la última vez, se elevan bastante porque creo que rondan los 10 dólares, si no me equivoco, creo que son 9,95 dólares, sí, 9,95 dólares, entonces para hacer un pedido tú sola pues se sube bastante, pero si haces un pedido conjunto con tus amigas, con quien tú quieras, pues la verdad es que sale bastante bien porque que todo cueste un dólar, que al cambio son como 70 céntimos, pues yo creo que merece la pena. Puedo hablaros de cuando pedí yo por mi propia cuenta, cuando pagué, y puedo hablaros de cuando hice la colaboración porque hay muchas veces que me decís que el envío que nos hacen a nosotras y el que nos hacen a vosotras no es el mismo y puedo deciros en esta ocasión que yo hice un pedido en su día pagando yo y la otra vez me lo enviaron, como esta vez y las dos veces ha sido exactamente igual, súper bien embalado, la atención es muy buena, o sea que genial y paso a enseñaros las cositas, todo es de maquillaje y sí, el labial que llevo también es de esta página. Pretendía que esto fuera una especie de unboxing o algo así, pero no me pude contener, no pude contener a la ansia viva y de que me llegó lo abrí. Simplemente para verlo no lo swatché ni nada y grabé un vídeo donde enseñaba todo en plan, pues sí, ya abriéndolo en directo y primeras impresiones y demás, pero ese vídeo pues no sé dónde está. Con lo cual solo puedo hablaros de tres productos que he probado en mi rostro, los demás simplemente los he swatcheado tres o cuatro productos, los demás simplemente los he swatcheado y os voy a dar aunque sea mi primera impresión. Bueno, lo primero que os enseño es esta ruedita de esponjitas de ELF, vienen ocho, ya he utilizado una para el tema de las uñas, de hacer el degradado de las uñas, son esponjas sin más, de estas que no son como las Beauty Blender, ni mucho menos, son esponjas de toda la vida. Las pedí en concreto para utilizar con tema látex, un poco pues eso, el tema de uñas y demás, así que a medida que haga algún tutorial o lo que sea, ya os lo iré enseñando. Me cogí cuatro tarritos de crema para cejas, de crema con color para las cejas. Hola, como iba diciendo, cogí cuatro tarritos de estos de gel para cejas, me falta una uña por pintar, sí, bueno, la tenía pintada, lo que pasa es que me la pinté de otro color y parece ser que es esmalte, pues no duraba ni un suspiro y se me cayó, sin más. Me cogí cuatro tonos, me cogí este, que es en el tono taupe, este que es en el tono deep brown, este que es el más oscuro y es en el tono blonde y por último este que es en el tono medium brown. La verdad es que estoy súper contenta, ya lo he probado, de hecho he probado el tono taupe, que es el que llevo ahora mismo en las cejas. Me parece súper curioso que casualmente, pues eso, el tono taupe es el más clarito, que es este. No sé si el más clarito de todos los que había o el más clarito de los que yo me cogí, yo me cogí cuatro y creo que había como seis tonos o así y este es el más oscuro y es en el tono blonde, que supuestamente es rubio, ¿no? Pero bueno, que como ya os digo, es el tono que llevo ahora mismo en las cejas, el tono taupe. Me gusta un montón porque una vez se aplica, se fija bastante, no es que se queden las cejas agarrotadas, pero se fija bastante porque me lo he aplicado y al de cinco minutos me he querido pasar un gupillón y como que no iba, o sea, como que se fija bastante. Entonces, bueno, la primera impresión es súper buena, que por un dólar cada uno 70 centimos está genial, genial, genial. Además ya sabéis que a mí las cosas de las cejas me vuelven loca. Y estos productos de momento por primera impresión sí que os los recomiendo, así que a medida que los vea probando os iré comentando tanto por aquí como por Instagram, pero ya os digo que la primera impresión es bastante buena. Del mismo formato me cogí sombras en crema para ojos, obviamente. Hay un tono en concreto que me tiene loca, pero loca loca, que me parece precioso. Es que no sé si lo podréis ver bien, que es este. Me parece precioso. Igual ahí no se ve tan bien. Como os decía, tienen el mismo formato, pero el anterior vídeo que hice los swatché en directo y la verdad es que... Mirad, este por ejemplo es en el tono Truffle y me parece que es extremadamente cremosa, o sea, incluso un poco acuosa. Es que la he puesto aquí antes y no sé, me da la sensación de que no quedan del todo, todo pigmentadas. No sé, como que son tan cremosas que se pierden. Entonces, bueno, esa es la primera impresión que tuve. Me cogí, como os decía, este tono que es en el tono Truffle. Me cogí este que es muy mono, es en el tono Lilac. Este que es en el tono Beaming Lime, muy bonito también. Y estos dos que son en el tono bronce y verde y gris. Os dejaré los H por aquí para que los veáis, pero bueno, como os digo, me parece que... Es que sí, los tonos son muy bonitos, pero son tan, tan, tan cremosos que llegan a ser como incluso acuosos. Como que no quedan del todo uniformes. No sé cómo decir. También me cogí esta base de maquillaje que pone Liquid Foundation Flawless. Es de la marca Amouche. Bueno, pone Amuge, pero no sé si será francés y será Amouche o no lo sé. Y es en el tono Light Base, es extremadamente rosa. Además, creo que hace bastantes corros. No lo he probado en el rostro, obviamente, pero el swatch que hice en la mano, que es el que os voy a hacer ahora. Como veis, es súper rosa, pero me da la sensación de que, ¿veis? No queda uniforme. Como que se hacen muchos corros y queda como súper a parches, no lo sé. Este la verdad es que no me da muy buena espina. De la misma marca me cogí este bálsamo, que es de estos que son redonditos, tipo EOS, digamos. Que tiene bastante, bastante color, pero es otra cosa que tampoco me ha convencido del todo. Porque aunque no lo haya probado en los labios, este es el tonito que deja. Huele bastante raro, por cierto. Huele como a rosas y fresa mezclado, no sé. Como os decía, no lo he probado en los labios, pero la sensación que me da en el swatch es que no es bastante hidratante. Es decir, como que no resbala demasiado. Se queda como, no os voy a decir medio mate, pero algo así. Lo mismo, lo iré probando, ya os iré comentando, pero la primera impresión no es demasiado allá, la verdad. Me cogí también esta pulserita de aquí, que me pareció bastante mona. Bastante mona, no sé, me gustó el tema que sea así como tipo cuero y después el detallito este endorado. Me la acabo de poner porque la tenía yo olvidada. Me cogí este pendiente que es para el industrial. Como veis son dos alas así, con piedritas en turquesa. Que es para este pendiente de aquí. Y bueno, ya que estoy, pues os enseño que también pedí este pendiente y este. Que este es en azul y este es en plata. Porque pensaba que venían de dos en dos y no, vienen de uno en uno. Y me pedí, pensaba que iba a haber este par, este par y este. Que es igual, pero tiene como si fuera, no sé si lo veis, tiene como si fuera, pues camuflaje y tal. Yo pensaba, son de estos que parece como que son dilataciones, pero no son. Y yo pensaba que iban a venir de dos en dos, pero no, vienen de uno en uno, así que bueno. En fin, y como os decía, he probado esto, pero es bastante incómodo la verdad. Así que me lo puse un día y me lo quité. Y bueno, ya paso a los labiales, que es lo único que me queda enseñaros. Me cogí dos labiales en barra mates, dos labiales en jumbo mate, un labial en jumbo satinado y cuatro labiales líquidos fijos. En primer lugar os enseño los que son en barra, que son estos dos de la marca Sante. Son mates, uno de ellos es el que llevo ahora mismo en los labios, que es este. Este es en el tono 12 y el otro es en el tono 11. Este es el tono 11 que me parece precioso, me recuerda bastante, aunque no creo que sea igual, igual. Me recuerda bastante al Mystic de Sleek, que es súper conocido. Y este es el tono 12, que es el que llevo yo ahora mismo en los labios. Me parece súper bonito, súper bonito. Es muy cómodo, no son mates, no son mate, 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 ni mucho menos. Son tipo como los de Wet n Wild o una cosita así, son bastante similares, pero no son completamente mates como os decía. Y es que estoy tan encantada con este labial, es que es tan bonito. Después de Clean Color me cogí estos tres que son en Jumbo, como os decía, estos dos son mate y este es satinado. El que es satinado ya lo he probado en los labios y queda tan bonito. Es un color súper especial, porque es como una especie de grisáceo, es como un marrón grisáceo con destellos en malva, una cosita así. Huelen genial. Mirad el labial. Si no sois muy atrevidas, este labial es muy heavy, pero es tan bonito. Me encanta. Lo he probado en los labios y queda precioso. Este es en el tono 12 Desert Taupe, digamos. Y luego están estos dos, como os decía, que son de la marca Clean Color, de los Master Strokes también. Que estos ya supuestamente son mates, y digo supuestamente porque me da la sensación de que pasa lo mismo que con el que llevo en los labios, que son esa especie de, como los de Wet n Wild, que son semi-mates, que no se terminan de quedar extremadamente fijos, que no resecan. Aquí están estos dos. Este parece que va a ser como más moradito. Este es extremadamente morado. Pero este me da la sensación de que va a ser así como más moradito, como os decía, y queda bastante rosa. Que es este, y este es el otro, que es súper morado. El que queda más rosita es en el tono 11 Magenta Shower, y el otro es en el tono 12 Exotic Grey. Y como ya os decía, lo único que he probado es el que es así un poco satinado. Chulísimo el tono. Los dos no los he probado en los labios, pero eso. Me da la sensación de que mate, 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 pues no son. Los que sí son requetemates son estos cuatro, que son de los líquidos que después se quedan fijos. Me cogí cuatro, como os decía, uno en tono así más rojizo, en personas quizás más rosita. Lo estáis viendo yo creo bastante bien ahí. Después me cogí este, que es como más, todos son como más tipo malva, este más clarito y este más amarronado. Os dejo los swatches por la pantalla, como os decía, y bueno, deciros que probé el más clarito. Y, a ver, yo no soy muy amiga de los labiales mates fijos, de estos labiales líquidos que se quedan súper fijos. Pero me dio la sensación de que eran extremadamente mates, extremadamente secos, que incluso llegaban a molestar en el labio. No puedo deciros mucho más, porque solo lo probé uno y lo llevé como una hora o así. Es que no lo llevé más porque fue para grabar un vídeo y después me lo quité. Que de hecho fue el vídeo que luego se perdió. Y ya os digo que los colores son preciosos, son súper baratos, obviamente, pero no puedo deciros mucho más. Lo dicho, igual que las sombras en crema, os diré que a medida que lo vaya probando, os iré comentando. Incluso se lo daré para probar a algunas amigas y que me cuenten a ver qué tal les funciona, que se lo prueben y a ver qué tal ellas. Porque yo es que para los labiales mates soy bastante... o sea, no los llevo cómodos, pero vamos, de ninguna marca. Y bueno, estas son las cositas que me han llegado desde la página web, como os decía, Shop Misa. Os dejaré en la cajita de información el link para que podáis acceder a la página. También os voy a dejar el vídeo anterior que hice. Como os decía, tiene un montón de marcas. Tiene, pues como veis, la marca Clean Color, que tiene un montón de labiales. La marca Elf, tiene Elea Colors y bueno, un montón de cositas. Tenéis cosas de maquillaje, cosas de uñas, cosas de pelo, accesorios... Bueno, la verdad es que hay un montón de cosas, como veis, y pienso que merece bastante la pena porque ya es el tercer pedido que me llega y estoy encantada. Y nada más, que me despido con mi amor de labio, que es que estoy súper contenta, me gusta tanto este color. Ah, por cierto, que se me olvidaba. Es que creo que no está aquí. Le compré un labial a mi madre, que es el... Es de Elea Colors, de los Mate, el tono Amatiste. Muy bonito también, muy muy bonito. Que es que se lo compré, de hecho, porque en el anterior pedido... Id al vídeo que os digo, me voy acordando las cosas a medida. Si veis el vídeo, el anterior que hice de Shop Misa, está ahí, el tono Amatiste. Porque se lo di, porque le gustó, lo ha gastado y ahora lo he vuelto a pedir porque no sé dónde más comprarlo. Así que, bueno, que se lo compré a mi madre. Total, que no me lío más, que espero que os haya gustado, que yo estoy encantada con todas las cositas. Bueno, con todas no, pero con la mayoría estoy bastante encantada. Que espero que os sirva de ayuda, que si habéis comprado alguna vez en esta página, si queréis hacerlo, lo que sea, me dejéis en comentarios. Pues eso, todo lo que queráis, vuestras opiniones, ya sabéis que sois libres de escribir lo que queráis. Que os mando un besazo enorme y que espero veros muy polentito. Que por cierto, muchísimas gracias por seguir ahí, que siempre os lo digo, pero nunca está de más. Que muchísimas gracias por verme y por seguir ahí. Que nos vemos muy prontito, espero, en un próximo vídeo. ¡Chao!